La Asamblea por el Cambio Social exige la presencia efectiva de los colectivos sociales el día de la Constitución del Parlamento del Cambio. Pues esta es una concentración que culmina una serie de movilizaciones en las que de manera inclusiva hemos reunido un montón de colectivos sociales, sindicatos y formaciones políticas para apoyar un cambio profundo de Navarra. Y entonces justo el día que se constituía el nuevo Parlamento de Navarra nos parecía el momento más adecuado para estar presentes y apoyar de manera constructiva y a la vez crítica las nuevas políticas que se vayan a desarrollar. En este sentido lo que queremos es que la voz de la calle, de los colectivos sociales, esté presente en el nuevo Parlamento pero de manera efectiva, no de manera ocasional o superficial sino como una vía de participación de abajo arriba. La Asamblea por el Cambio Social que reúne a personas de diferentes colectivos y sensibilidades a título particular, lo que está impulsando es una serie de trabajos colaborativos. El año pasado estuvimos haciendo una serie de debates con todas las fuerzas políticas y ahora después del verano vamos a impulsar una serie de encuentros en los que los colectivos sociales queremos proponer a los grupos políticos una serie de políticas y una serie de formas de trabajo colaborativo en esta nueva etapa.